Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Las celebraciones y las reuniones con amigos y familiares suelen incluir la presencia de bebidas alcohólicas. Y en esos momentos no solo aumenta el consumo de alcohol, sino que también se mezcla primero las cervezas durante el aperitivo, luego las copas de vino durante la comida y finalmente las copas después del postre. Y aunque todo parezca alegría y diversión, el cuerpo paga las consecuencias si la factura no es precisamente baja. Desde el punto de vista fisiológico, las mujeres tienden a mostrar niveles más elevados de alcohol en sangre que los hombres para ingestas comparables debido a su menor contenido de masa magra y agua, donde el alcohol se diluye. Las mujeres son más susceptibles al alcohol y desarrollan hepatopatía alcohólica a una edad más temprana y con un consumo menor, incluso si se reduce la ingesta. Aunque no se conoce la razón, se especula que las diferencias en el tamaño y composición corporal entre ambos sexos, la menor actividad de la ADH gástrica en las mujeres y los diferentes estímulos hormonales podrían influir en esta susceptibilidad, según explican las doctoras Marmira y Sofía Ruiz del Cueto para la revista El Magazine de España. Por lo tanto, no hay un secreto mayor que no excederse y negociar con uno mismo la cantidad, señalan las expertas. Es difícil renunciar completamente y no tomar una copa en una cena o una comida familiar, pero la clave está en saber gestionar el número de esas copas para evitar daños en el organismo. Además, es importante recordar un dato, el alcohol aporta muchas calorías vacías y azúcares, no tiene ninguna propiedad nutricional, afirman las doctoras. Recomiendan optar por una copa de buen vino tinto crianza que tiene un contenido menor de azúcares y es rico en polifilenos, que es un potente antioxidante. Ahora bien, ¿qué estrategias podemos implementar para limitar el consumo? Las expertas nos proporcionan cinco datos importantes a recordar cuando nos disponemos a excedernos. No tomar más de dos copas de vino si eres hombre y una copa y media si eres mujer. La razón, todo lo que te hemos contado anteriormente sobre las diferencias en composición corporal y las facturas más altas que pagamos las mujeres al cambio. Recuerda que una copa de 100 ml de vino blanco contiene 95 calorías y de vino tinto 75 calorías aproximadamente. Un vaso de cerveza de unos 240 ml contiene 95 calorías y uno de cerveza sin alcohol del mismo tamaño unas 48 aproximadamente. Lógicamente, la cerveza sin alcohol engorda menos, pero es un gran error pensar que no engorda. En la medida de lo posible, evita los licores ya que son muchos más calóricos y requieren un trabajo hepático de detox mucho mayor. Y aunque sea un momento de entretenimiento, es importante tener en cuenta que el consumo de bebidas alcohólicas puede tener efectos adversos en nuestra piel, algo que no resulta tan divertido. Por lo tanto, la próxima vez que decidas disfrutar de algunas copas adicionales, te proporcionamos información de expertos sobre los posibles efectos negativos en la piel y cómo abordarlos. El alcohol provoca deshidratación en la piel y esa información es conocida y es probable que te des cuenta de ello cuando regresas a casa después de una noche de celebración y sientes una gran sed. El alcohol restringe la cantidad de oxígeno en la sangre, esencial para mantener el cuerpo nutrido y suprime la producción de la hormona vasopresina, que es la encargada de ayudar en la reabsorción del agua. Provoca deficiencia de vitamina A. El consumo de alcohol puede reducir los niveles de esta vitamina en el cuerpo, un antioxidante que estimula la producción de colágeno y elastina y facilita la renovación celular. Y como resultado, la piel pierde firmeza y le cuesta más protegerse contra los radicales libres que pueden dañar su barrera protectora. También causan inflamación. El alcohol actúa como un vaso dilatador, abriendo los vasos sanguíneos y propiciando el enrojecimiento en la piel. Y además, esta dilatación puede ser responsable de la inflamación facial que a veces experimentamos al día siguiente. Nunca está de más recordar que pasar con el alcohol no solo te dejará de regalo una bonita resaca, sino toda una retaíla de efectos en la piel que no te gustarán nada como los que acabamos de mencionar. Y para irnos más profundo en este tema, la doctora Cristina de Hoyos, dermatóloga, informó para la revista Elle Magazine que ¿qué ocasiona el alcohol exactamente en nuestra piel? ¿Cómo afecta el alcohol a corto plazo a una piel joven? Bueno, según la doctora, la ingesta de alcohol en grandes cantidades provoca un envejecimiento prematuro de la piel, causando adelgazamiento de la misma y aumento de la red de vasos sanguíneos en el rostro, sobre todo en la parte de las mejillas. Esto desencadena el llamado flushing o enrojecimiento facial. Además, la experta añade que debido a los efectos del alcohol a nivel hormonal puede aparecer acné. Y sobre la piel envejecida, pues la piel madura sufre de una forma más intensa los efectos de consumo de alcohol, ya que según cuenta la doctora, para su metabolización se requieren altas cantidades de agua que provoca una deshidratación intensa de la piel. Pues resumiendo, se intensifican las arrugas ya existentes y se desencadena un picor generalizado y eczemas por la sequedad, ya que la piel puede y tiende a volverse mucho más sensible. Y en la parte de consumir alcohol de forma continuada, ¿qué supone? Bueno, según Cristina de Hoyos, la doctora, el consumo habitual y de altas cantidades de alcohol provoca la aparición de lesiones a nivel cutáneo y de tipo vascular y adelgazamiento progresivo de la piel que desencadena una piel frágil. Además, la doctora advierte de que el alcohol tiene un efecto inmunosupresor que puede desencadenar a largo plazo la aparición de cáncer de piel. Además de todo lo que te hemos contado ya, la doctora de Hoyos avisa de que otras patologías como la llamada porfiria cutánea tarda o enfermedad del hombre lobo, que es típica en pacientes alcohólicos, tiene manifestaciones cutáneas, aunque principalmente afecta a nivel hepático. En resumen, disfrutar de momentos sociales con bebidas alcohólicas puede tener repercusiones en la salud de nuestra piel. Sin embargo, al mantener una buena hidratación, incorporar antioxidantes a nuestra rutina de cuidado facial y utilizar productos específicos para pieles sensibles, podemos minimizar, no quitar los efectos negativos. La clave está en encontrar un equilibrio para seguir disfrutando de ocasiones especiales sin comprometer la salud de nuestra piel. Nos vamos a una pausa y retenemos en breve. Hola, soy Paulina. ¿Te metiste a una borrachera con tus amigos este fin de semana? Acompáñame con este super tip para saber cuáles son los mejores remedios para la crudencia. Come plátano. Podrías beber también una bebida deportiva. Bebe té de menta, te ayudará a estabilizar tu intestino. Bebe un vaso de leche, este ayudará a cubrir tu estómago y a disminuir las manchas. Bebe un poco de refresco de yuno. Prepara agua mineral con limón y sal. Bebe un vaso de clamato preparado. Salud. Bebe mucha agua, te ayudará a hidratar tu cuerpo. Haz ejercicio, te ayudará a eliminar las toxinas de alcohol. Y siempre descansa y duerme. Estamos de vuelta en Caja Verde y en el amplio espectro de nuestras elecciones diarias, desde las bebidas que disfrutamos hasta su impacto en la salud, hay un aspecto que a menudo pasa desapercibido y es el cuidado de nuestra piel. Descubramos cómo nuestras elecciones pueden afectar la vitalidad y el envejecimiento de nuestra piel en el siguiente reportaje. En el mundo de las bebidas alcohólicas, las elecciones que realizamos no solo afectan nuestro estado de ánimo y bienestar físico, sino también la salud de nuestra piel. Cristina de Hoyos, reconocida en el ámbito dermatológico, destacó en la revista Bazar que ciertas bebidas, especialmente aquellas con mayor graduación, pueden ser efectos notables en la piel. En este contexto, exploraremos un ranking sorprendente que revela cómo algunas bebidas, aparentemente inofensivas, pueden impactar en la salud cutánea. Desde el popular tequila hasta el clásico vino tinto, descubriremos cómo estas elecciones pueden influir en el envejecimiento prematuro, inflamaciones y otros efectos adversos en nuestra piel. Comencemos con el agave spirit o tequila. Aunque no se clasifica como la opción más amigable para la piel, no es tan perjudicial como se podría pensar. Según el dermatólogo londinense Sam Putin, el tequila contiene menos azúcar que otras bebidas alcohólicas, lo que disminuye la probabilidad de desencadenar inflamaciones o erupciones. Otra bebida que no favorece en gran medida la piel es la cerveza, aunque no se encuentra entre las peores. A pesar de contener sal, posee propiedades antioxidantes que le eximen de ser considerada una de las más perjudiciales. Además, su menor contenido alcohólico y su ingesta lenta minimizan los efectos deshidratantes. Vamos al gin tonic o a su variante moderna, el vodka tonic. Aunque el vodka o el ginebra son bajos en sal y azúcar y son las elecciones comunes en dietas bajas en calorías, a menudo se consumen en cócteles que elevan los niveles de lo prohibido. Además, su mayor graduación los acerca a ser considerados los peores o las peores opciones para la piel los viernes por la noche. Para quienes disfrutan de una copa de vino blanco con regularidad, es importante tener en cuenta que esta bebida tiene niveles significativos de azúcar, lo cual puede causar daños celulares y contribuir al envejecimiento prematuro de la piel. Indudablemente, el mojito está cargado de azúcar y rara vez se encuentra en las listas de dietas saludables. Es especialmente perjudicial para el acné y las arrugas. Si caes en la tentación, al menos considera incorporar ejercicios ante arrugas para rostros y cuellos en tu rutina para poder contrarrestar estos efectos en la piel. ¿Reconoces ese delicioso cóctel de tequila y zumo de lima? No solo provoca resacas severas debido a su alto contenido de azúcar y sal, sino que también puede ser perjudicial para el envejecimiento de la piel. Llegamos al primer puesto de las bebidas menos amigables para tu piel. Y las noticias, pues no son alentadoras. Es el vino tinto. Junto con las bebidas de mayor graduación, se encuentra en esta categoría. El Dr. Puntin señaló para la revista Bazar que el vino tinto es una de las bebidas que más enrojece la piel. Si eres propensa a las rojeces cutáneas, elegir vino tinto en tu próxima cena, puede que no sea la mejor opción. En última instancia, la elección es tuya, pero por precaución, toma nota de las mejores cremas faciales disponibles para poder combatir la piel seca y tomar alcohol con moderación. En la búsqueda de disfrutar de momentos festivos y animados, a menudo nos enfrentamos al desafío de superar los efectos no tan agradables de una resaca. Y si alguna vez te has levantado jurando no volver a beber o anticipando una noche con cocteles interminables, pues te alegrará saber que existen alimentos capaces de contrarrestar los malestares de la resaca. Presentamos desayunos diseñados específicamente para ayudarte a recuperar la vitalidad de manera rápida. Aunque recordamos que la mejor estrategia es anticiparse y controlar la ingesta de alcohol, estos desayunos se convierten en aliados esenciales para enfrentar la mañana siguiente con energía y revitalizar tu organismo. Veamos. Luego de esa noche que te pasaste de tragos, pues para volver a revitalizarte, son perfectos para iniciar tu mañana. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Recomendación, películas sobre borracheras. Comenzando con Rezacón en Las Vegas del año 2009, como se conoce en inglés, The Hangover, dirigida por Todd Pivitz, esta comedia sigue a un grupo de amigos que despiertan después de una desenfrenada despedida de soltero en Las Vegas sin recordar lo que ocurrió la noche anterior. Dos días antes de su boda, Doug viaja en coche a Las Vegas o en carro a Las Vegas con sus mejores amigos Phil y Stood y su futuro cuñado Alan para celebrar un fiestón de despedida de soltero que juran que nunca olvidarán. Pero cuando los tres amigos del novio se despiertan a la mañana siguiente con una fuerte jaqueca, no recuerdan nada. La suite de su lujoso hotel está convertida en un basurero y el novio no aparece por ninguna parte. Sin ninguna pista de lo que sucedió y con poco tiempo que perder, los tres deben intentar recordar las malas decisiones de la noche anterior para averiguar dónde empezaron a ir mal las cosas con la esperanza de encontrar a Doug y llevarlo de vuelta a Los Ángeles a tiempo para su boda. Pero cuanto más se empiezan a descubrir, más se dan cuenta de los problemas en los que están metidos. Y claro, luego de ver la película 1, pues no te debes perder la película 2, ¿Qué pasó ayer? 2, pero esta del año 2011. La secuela de Rezacón en Las Vegas lleva a los personajes a Bangkok, donde nuevamente se ven envueltos en una serie de situaciones... Un saludo, ¿no? Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. They're going to freak out, but it's going to be okay. What's, is it my teeth? This is a real tattoo! Alan, what did you do? Did you rupee me? I didn't do anything. No! Oh, jeez! Oh, it's a monkey! Where are you guys? I don't know. We woke up in some city. They've been looking for him all morning. I can't believe this is happening again. It's Laura's little brother. He's lost. We're not going back without Teddy. We love to party. All I wanted was a bachelor brunch. Chow, what are you doing here? What is my plus one? We had a sick night, bitches. Check your pockets. There might be clues. Chiang Mai Monastery. I don't remember any of this. What is this, a P.F. Chang's? Where the hell are you? We're in Bangkok. Kala, it is Kuala. Who the fuck he is? He's so strong. Hold on. Yeah, boys. Me! No! Oh, my word! What is going on? Hey, guys. Check it out. Ow, and cut it out. Ah! When a monkey nibble on the Venus, it's funny in any language. Super Salidos del año 2007, dirigida por Greg Motola y producida por Jude Apatow, esta película sigue a tres amigos en su última fiesta antes de graduarse, enfrentándose a situaciones cómicas y bastante caóticas. Saca Mortal o Walk of Shame del año 2014, Elizabeth Banks protagoniza esta comedia en la que una periodista tiene una noche de desenfreno y se ve atrapada en el centro de Los Ángeles intentando llegar a una importante entrevista de trabajo. Entrenamiento del año 2001. Y aunque no es una comedia, esta película, dirigida por Antoine Foucault, sigue a un joven oficial de policía interpretado por Ethan Hawke, mientras se experimenta un día intenso y peligroso en las calles de Los Ángeles junto a su mentor, interpretado por Denzel Washington. No, 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 no. Listen, everyone's telling you how lucky you are. Don't screw this up. Great. You got today and today only to show me who and what you're made of. You gotta decide whether you're a wolf or a sheep. I will do anything you want me to do. Good. Good. You got to fixin' shovels? Wanna dig a ditch? You say we can get away with it, I'm with you. Know what I'm sayin'? Let's do this right so we can all go home and do the wife or the girlfriend thing, alright? It can't be like this. I'm sorry I exposed you to it, but it is. Yeah, you wanna get it done, you gotta get it done yourself. Ah! Alright, here's the scenario. Our new guy, Hoyt, drops Roger with some fine shotgun work. Who shot Roger? New guy, came in sprain. Paul. Who shot him? What'd you guys see? Hoyt blasted him. You get the picture? Yeah, I got the picture. I became a cop to put away the criminals not to be one. Like Alonzo played you for a fool, Lester. Big time, Holmes. Son, this is the game, can't you see? What happened was murder. Oh, wait, we had badges, so it's different? If you're in my unit, you gotta be in it all the way or not at all, you understand me? And I didn't sign up for this. In about ten seconds, this place is gonna be overrun with blue suits. So why don't you go outside, clear your head, or shoot me? Estas son cinco películas de personas que se pasaron de trago y están sufriendo las consecuencias al siguiente día de sus actos. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en arroba la caja BRD y la mía personal en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima. ¡Gracias!